Nosotros seguimos confirmando un ascenso irregular y lento de la epidemia a partir de diciembre, es decir, llevamos ya tres meses con subes y bajas en casos y muertes y una permanente tendencia del ascenso lento e irregular, repetimos, de la letalidad, que es la relación entre cuántos de los casos detectados terminan en fallecimiento. Eso nos mantiene en alerta y nosotros transmitimos esa alerta. Yo creo que habría que señalar que estamos en un escenario un poco complicado además de todo esto, porque acabamos de pasar la Semana Santa y pasamos la Semana Santa como ustedes todos lo han visto, con unas aglomeraciones bastante notorias, es decir, y además de eso han habido invitaciones y convocatorias oficiales, no solamente a los sitios de recreación, sino eventos culturales y astronómicos, es decir, y en esos eventos desafortunadamente la gente abandonó mucho lo de las medidas de prevención. Nosotros hace un año, precisamente por estas fechas, estamos en la semana número 14 del 2021, la Semana Santa del año pasado por la semana número 15, y precisamente fue a partir de la semana número 15 que nosotros empezamos a detectar realmente la aceleración del acento exponencial de la curva del primer brote. Y eso fue dos semanas después de la Semana Santa, y a la tercera semana de Semana Santa, después de Semana Santa, es decir, la semana 18 del 2020, se nos disparó la letalidad, y ahí fue cuando ya estábamos ya seguros. No queremos ser profetas de desgracias, pero nosotros no descartamos que en esta ocasión, después de Semana Santa, nos ocurra lo mismo, porque estamos en condiciones de caldo de cultivo para las infecciones, por las actividades realizadas, por eso estamos haciendo un llamado a que quienes se divirtieron durante la Semana Santa, empiezan a ser responsables con la gente que quieren, con la gente que estime en su centro de trabajo, en su familia, y con quienes comparten los medios de transporte y se encuentran cotidianamente. Esa oportunidad para que sean responsables después de lo que ha sucedido. Es decir, ya tenemos la experiencia. No es porque nosotros decimos, sí, aglomeraciones matemáticamente se comen. No, es que ya no sucedió. Y es decir, lo que no fue, lo que lo desafortunado, la historia de la humanidad se ha desarrollado es porque aprende de los errores, y aprende de las experiencias. Lo peor que podemos suceder, que nos puede suceder, es que no aprendamos de las experiencias, que no aprendamos. Eso no sucedió hace un año. A la tercera semana, después de Semana Santa, vino la curva acelerada que detectamos en la letalidad por neumonía. Y eso coincidió después con todos los análisis que hicimos del ascenso de la primera ola. Nosotros no estamos todavía en la segunda ola. No estamos en un segundo brote todavía declarado. Pero tenemos una tendencia ascendente y lo que no queremos es que, ojalá no sea cierto lo que nosotros tememos. Que nuestras preocupaciones no se hagan realidad. Y es que la Semana Santa haya sido el determinante de un segundo brote que puede ser tan trágico y doloroso como el de hace un año.